¡Médico permanente! ¡Médico permanente! ¡Médico permanente! ¡Médico permanente! ¡Médico permanente! ¡Médico permanente! Buenos días, nos encontramos nuevamente en la sede del puesto de salud de Valencia de Jesús, Martín Hernández, lastimosamente preocupada porque habíamos llegado a un acuerdo con personas del Eduardo, con personas que suplantan al gerente. Estuve en una reunión con la secretaria de salud, donde nos prometieron, donde se comprometieron a que no nos iban a trasladar el médico y que si ese médico iba a ser trasladado iba a llegar un médico el cual iba a cubrir las falencias del puesto de salud. Entonces, por favor, hoy nos encontramos nuevamente otra vez que el médico de Valencia le toca cubrir las instalaciones de agua blanca hasta el día lunes. Entonces Valencia vuelve y queda otra vez como hijo sin madre. No es necesario, estamos llegando a muchos acuerdos, lo estamos haciendo pacíficamente. Valencia solamente lo que está exigiendo es un médico permanente. Me encuentro aquí con las autoridades, pues están a cargo de lo que estamos hablando, dialogando con ellos de buena forma para llegar a un mucho acuerdo de que el médico no nos sea trasladado. Lo único que digo es que Valencia de Jesús no va a permitir que el médico sea trasladado. Por favor, a cumplir lo que nos prometieron. No lo vamos a permitir. Si el médico sale, sale toda la población con el médico. Gracias. ¿Se le ha hecho algo médico? ¿A usted se le ha hecho algo? ¿Se le ha maltratado? No. La protesta es pacífica, en ningún momento hay violencia aquí, por lo tanto él no se va. Tienen que llevarnos a toditos con el médico, entonces se pago a Blanca. Se lo llevan a él y nos vamos toditos atrás. Porque nosotros como ciudadanos no podemos permitir que nosotros aquí nos dejen sin médico. Ahora, ustedes como policianos brindan la atención con el carro. Ustedes como policianos ayudan. Pero el médico, por favor, estamos en vísperas de Semana Santa. Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y con qué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio del Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!